Un buen amigo que estuvo trabajando allá hace quince días en Sido Coctemoc, claro que sí. Bueno pues, continuamos adelante hoy para todos ustedes. Vámonos por ahí con el tema que les quería de ver hace un momento, el tema de pintor de amor a ritmo de cumbia con los Neod Van. Vámonos. Ahí está el tema, pintor de amor. Este sonido es de Salsamanía, échale. Sonideros.tv, la red que te conecta. ¡Para México, liso y querido! Si el amor se pudiera pintar, como se pinta una rusa, sería la cosa más hermosa, nunca te podría olvidar. Con ese tema me despido, jóvenes. Gracias por sus saludos. Otro día les llego más temprano y con más temas. Claro que sí, ¿por qué no? Gracias a mi compadrito Foris. Échale. Un tema que diera a conocer mi hermano. Allá en Ciudad Cuauhtémoc, el rante latino. Échale. Venga, venga. Ahí está para Lorena de Cali, Colombia. Él te la atrasar. Échale esto, Colombia. Porque el amor que hay entre tú y yo nunca se pintaría. Y las estrellas, estrellas de amor nadie dibujaría. Porque el amor que hay entre tú y yo nunca se pintaría. Y las estrellas, estrellas de amor nadie dibujaría. Suave. Suave. Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría. Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, vida a mí. Juan Carlos Texas, bienvenidos a la mejor página sonidera. Sonidos de Salsamanía. Para Pati Escobedo. Que qué lindo está ese tema. Gracias. Sonidos de Salsamanía, puro sabor y estilo. Muchas gracias por tu buena música. Gracias, Juan Carlos. Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, vida mía. Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría. Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, vida mía. Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría. Échale, 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 rico, rico, rico. Ahí nos vemos Hasta la próxima Ok mis amigos hasta ahí nada más con ese tema Y bueno pues nosotros nos pasamos a retirar Sin antes dar gracias a todos ustedes